Faltó verdad, esa es la conclusión a la que llegaron las víctimas al finalizar la audiencia de reconocimiento de la JEP. Ellos ahora piden que se establezcan nuevos espacios entre víctimas y victimarios para aclarar los hechos registrados en esa zona. No voy a justificar lo que hice, porque cometí delitos, crímenes. Entonces, asesinamos personas inocentes, campesinos, y uno de mis compromisos cuando yo me reuní con las víctimas fue aclararlo acá, ante la opinión, ante el mundo, ante el país, que lo que asesinamos fue campesinos. Acepto en toda su integridad mi responsabilidad frente a los hechos cometidos como integrante de la Brigada Móvil número 15 para los años 2007 y 2008. Luego de concluir la diligencia realizada en Ocaña, las víctimas manifestaron sentirse inconformes con el estándar de verdad. Aseguraron que faltó compromiso por parte de quienes se presentaron a explicar los hechos registrados. Aseguran que quienes hablaron en la audiencia no eran los verdaderos responsables de las ejecuciones extrajudiciales. Frente a las expectativas de verdad, faltó mucha verdad, faltó compromiso de los integrantes que vinieron a hablar de la culpabilidad que ellos tenían, porque estos no son los principales causantes de las muertes de nuestros hijos. Organizaciones sociales reconocieron la importancia de esta audiencia para contrarrestar discursos que niegan los falsos positivos. Una audiencia que puede ser positiva porque envía un mensaje a la sociedad de que estos hechos no deben volver a repetirse, así como pueden ser útiles para contrarrestar discursos negacionistas. Pero también pidieron que se habiliten nuevos espacios entre víctimas y victimarios. Es un paso importante en el escenario de justicia transicional, sin embargo, hemos de advertir también que se hicieron reconocimientos muy a medias, que quedó una sed de justicia y de verdad mucho más amplia por parte de las víctimas. Queremos un llamado a la jurisdicción para que en lo posible y en lo que anunció hoy se puedan generar nuevos espacios para que los comparecientes puedan aportar mayor información que permita escalar en la línea de mando y obtener de esta forma la identificación de máximos responsables. La diligencia permitió que las víctimas escucharan los relatos sobre la desaparición de sus seres queridos, pero exigen a la justicia transicional que sea más rigurosa para garantizar una correcta construcción de verdad.